Suscríbete a nuestro boletín un avión Boeing 737 con 105 pasajeros en un vuelo nacional se estrelló el viernes minutos después de despegar del aeropuerto principal de la Habana, informó la prensa cubana. Un total de 100 personas murieron, reporta la BBC, el avión, operado por cubana de aviación, estaba destinado a Holguín, ambulancias y bomberos corrieron a la escena. Se estrelló entre la localidad de Bolleros y el pueblo de Santiago de la Vega, dijo la televisión estatal en su noticiero de mediodía. Una columna de humo negro se elevó en el cielo, dijo a Rutersana González, una residente del área. El avión fue posiblemente alquilado a una pequeña aerolínea mexicana llamada Damog, dijeron los medios estatales. Todavía no hay información, estamos reuniendo lo que podemos para brindar información correcta, dijo un representante de Damog, Ruters, en México. A medida que avance el día habrá más información. El avión estaba siendo operado por cubana, aerolínea que ha dejado muchos de sus aviones fuera de servicio en los últimos meses debido a problemas mecánicos. El primer vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, se reunió el jueves con funcionarios de Cubana para analizar las mejoras en su muy criticado servicio. La aerolínea es notoria entre los cubanos por sus frecuentes retrasos y cancelaciones, a lo que cubana culpa de la falta de repuestos y aviones debido al embargo comercial de los Estados Unidos en la isla. El accidente del viernes fue el tercer accidente importante de Cuba desde 2010.